Un territorio que no tiene otro igual en el mundo. Y por lo tanto, no debemos, nuestra aspiración no es solo consolidarnos en el sector turístico como uno más, sino que debemos aspirar a liderar un sector turístico en el mundo. Porque tenemos condiciones para hacerlo. Otros, nuestros competidores, tienen que hacer un esfuerzo importantísimo para intentar superar las adversidades que les ha dado la naturaleza. Y lo están superando. Están haciendo cosas muy interesantes desde el punto de vista de infraestructura, de equipamiento moderno, de atención al cliente, de ser muy competitivo en sus aeropuertos. Y a eso nosotros tenemos que dar respuesta. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos las condiciones naturales. Por lo tanto, todos los esfuerzos que tenemos que hacer dependen de nosotros. A nuestros tradicionales mercados, el mercado alemán, el del Reino Unido o el peninsular, tenemos que abrir el abanico, ponerle más patas, para que cuando haya alguna situación de incertidumbre, de que las cosas no van bien en algunos de los países emisores, podamos compensarlo al tener una base más amplia. Esto nos está sirviendo, por ejemplo, para compensar la pérdida de turismo peninsular debido a la crisis que dio España. Tenemos que aprender de lo que nos ocurrió en el 2009, que la crisis internacional se unió a la devaluación de la libra en el Reino Unido y nos hizo un daño importante. Y por lo tanto, es importantísimo diversificar nuestros mercados.